¿Saben qué? Si lloro me tienen que perdonar porque no he cantado con mi hermano desde que nos fuimos aquí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No me puedo hacer más que mostrarme y a la volar Cuando pienso en cómo he sido hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorar más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conformar tu justicia en tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Sí, Señor Cuando pienso en la cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mis pecados Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar Todo lo que tengo te lo doy Todo lo que tengo te lo doy Todo lo que sigo te lo doy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Todo lo que sigo te lo doy Si, Señor Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por morar mi pecado En cuanto pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por mi lealidad No me quiero como más He probado y quiero más No me quiero como más He probado y quiero más No quiero enamorarme más de ti Enséñame a amar y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo es lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amar y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Que mi vida quiero adorar Todo lo que tengo es lo que soy Con el amor Que mi vida sea para mí Con un perfume a tus pies Perfume a tus pies Vamos a cantar una vez más Si pueden cantar conmigo Yo quiero Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amar y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo es lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amar y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo es lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Adoramos Señor Gracias Señor